¡Vamos a bailar esa guerra, vamos a quemar! Y como siempre, la doce va por el sin parar. Todos los vingos a la tarde, hecho igualitaré. Venimos aguantando los tragos para ver que a vos. Aquí va a decir la verdad, el que vive lo real y todo. ¡Vamos a bailar esa guerra, vamos a quemar! ¡Vamos a bailar esa guerra, vamos a quemar! Y como siempre, la doce va por el sin parar. Todos los vingos a la tarde, hecho igualitaré. ¡Vamos a bailar esa guerra, vamos a quemar! 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 Y como siempre, la doce va por el sin parar. Tod los vingos a la tarde, hecho igualitaré. Venimos abandando los trapos para el caos Al fin no hay sin la verdad, el fin de los granos Al fin de los mañana de todos los barrios Aunque en la mesa de tierra yo siempre te sigo Que de la lluvia y toda la ciudad de los niños Yo no te voy a creer, el fin de los partidos Cuando en la mesa de la tierra yo siempre te sigo Porque en la mesa de la tierra yo siempre te sigo Que la lluvia en la boca de la belleza de la tierra yo siempre te sigo Que la lluvia en la boca de la tierra yo siempre te sigo Que la lluvia en la boca de la tierra yo siempre te sigo Venimos abandando los trapos para el caos Que la lluvia en la boca de la tierra yo siempre te sigo Que la lluvia en la boca de la tierra yo siempre te sigo Yo no te voy a creer, el fin de los partidos Que la lluvia en la boca de la tierra yo mucho te sigo Que la lluvia en la boca yo siempre te sigo Que la lluvia en la boca yo siempre te sigo ¡Vamos! y como siempre a dos, se va con el ciudadano todos los importantes, son el cual delante venimos avanzando en los lados, a la banda de la voz y la vecina de la gente que lleva en la banda la lucha que va en la banda de la gente que lleva porque se toque a lo que no no se puede pasar, no se puede pasar en la banda la lucha que va en la banda de la gente que lleva porque se toque a lo que no no se puede pasar, no se puede pasar en la banda la lucha que va